Hola gente de YouTube y de PokeMMO Bueno este video es porque yo quería traerles el análisis del equipo de Granizo Que personalmente yo considero que a pesar de haberlo buildeado en unos 5 días Yo considero que está bastante bueno para Overused Y pues bueno, le he hecho algunos cambios desde el directo que lo vimos por ultima vez Y quería traerselos para quienes quieran utilizarlo, quienes quieran utilizar un clima diferente Pues que lo intenten Ya les digo, el clima de Granizo no está para nada mal Obviamente hay que ser sinceros No está al nivel ni de la lluvia, ni de la arena, ni del sol Está muy por debajo Pero aún así puede hacerle frente a todos esos climas Ya les digo yo Porque ya me he enfrentado contra equipos de sol, contra equipos de lluvia, contra equipos de arena Y he podido llegar a salir victorioso Obviamente no digo que este sea el mejor equipo de todos Pero sí tengo que decir que es bastante viable y funciona muy bien Así que bueno, empecemos esta vez con el introductor del clima Como ya sabemos evidentemente que es del clima de Granizo Y pues ya que Abomasnow, que es el que tiene la habilidad nevada y creo que es el mejor usuario No está de momento implementado en PokeMMO Decidí colocar a Vanillax Este es de naturaleza miedosa y tiene la roca helada ¿Para qué? Para que el Granizo me dure 8 turnos El cual siempre me viene bastante bien Este tiene sus Zips principalmente en PS y velocidad Lo demás por lo menos decente ¿Y qué pasa con este Vanillax? Lo que pasa con este Vanillax es que como En este equipo yo no pude optar por un buen Wall especial Ya que, ¿qué les digo? O sea, realmente considero que no me hacía muchísima falta Entonces yo necesitaba algo para defenderme Bueno, mínimamente por lo menos De los atacantes especiales Entonces yo decidí ponerle la máxima velocidad Y un buen Bulk Entonces, ¿cómo lo entrené? 252 en velocidad Y 248 en PS y los 10 Puede tener ataque especial para que pegue un pelín más fuerte Aunque realmente la diferencia no se va a notar Entonces esto a nivel 50 lo deja con 177 puntos de salud Y miren que estadísticas relativamente decentes Obviamente un ataque especial bastante bajo Pero... O sea, la función principal del Vanillax Ya les digo que es principalmente meter el clima Evidentemente, si puede hacer otra cosa pues Tiene movimientos para ello, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este Vanillax en específico? Como ya vieron que es 252 PS Bueno, 248 PS Y 252 en velocidad Este posee... Protección ¿Por qué protección? Porque este Vanillax Normalmente lo saco de primero Permítame acomodar eso Que me moleste un poquito Que aparezca el chat Vale Este tiene protección ¿Por qué protección? Porque normalmente sale de líder Sale de primero Y pues ya todos conocemos al típico Min Show Que sale de primero Mete sorpresa Mete patadas alto altas y tal Entonces Protección Está para prevenir esos patadas alto altas Y que mi enemigo se haga daño Es principalmente por eso Mofa Para evitar que Pokémon se curen De hecho Mofa Me ha sido muy útil en ese Pokémon Ha hecho más de lo que me he esperado Ha permitido hacerle entre comillas Un poquito de... Contra... A Milotic A... Chansey A... Porygon Y bueno ya saben ¿no? Ventisca Obviamente ya que sale Granizo Ventisca un movimiento de 110 de potencia Pero en Granizo nunca va a fallar Y hombre Yo creo que viene bastante bien En un equipo de Granizo Eh... Bueno Imante de Espejo Que hace un buen combo con Mofa ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que pues Le hago Mofa a Milotic Y me hicieron preguntarle un poquito? Estoy seguro que cuando yo les dije eso Cuando yo les dije eso Ustedes se preguntarán Venga Pero es que el buen Milotic Te puede pegar Skaldars Pero es por eso mismo La idea es que me pegue Skaldars Porque los voy a aguantar súper sobrado Y se lo puedo devolver con el manto de espejo Obviamente la jugada no siempre sale Pero cuando sale Es una maravilla Además Me quedo que estas cosas como son Me ha llegado a aguantar incluso Lanzallamas Y ondas certeras de Hydreigon A ver Obviamente no se lo voy a devolver con el manto de espejo Pero con que la aguante Y que pueda pegarle un Ventisca Pues viene muy bien Entonces por eso yo considero que el 2.48 en PS Y el 2.50 en velocidad Viene muy bien en este Vanillax Sobre todo en este equipo Y pues la habilidad nevada como les digo Este es el introductor de clima Este es el que mete el granizo Y pues por eso tiene la roca helada Para prolongar los turnos que dura ese granizo A ver A ver Yo tengo una regla normalmente en mis equipos Que es siempre abundar más los atacantes físicos Pues bueno Entre comillas abundar más los atacantes físicos Por culpa de las chances Ya que como todos sabemos son muy molestas Entonces bueno Uno de mis atacantes físicos Y que hace una función De hecho Casi digamos la más importante del equipo Vendría a ser el señor Mamoswain Este es naturaleza firme Y la banda Focus Este es el famoso Tony Stark XD Bueno Mi naturaleza firme tiene principalmente los Ips En ataque y en velocidad Lo demás que sea decente ¿Por qué no 31 en velocidad? Porque pues sinceramente Mi naturaleza firme No es alegre Así que realmente no importa si se supera a nadie A más de que obviamente Tampoco es que tenga una velocidad de la maravilla Sus Ips principalmente en ataque En velocidad Y 6 en defensa Principalmente para aumentar un poquito su apartado Por la parte defensiva Eh perdón Ofensiva disculpenme Estoy un poquito dormido Inder en eso Defensiva estoy Y bueno Eh... En este Mamoswain Yo decidí pasar Del... Chuzos ¿Por qué? Porque me di cuenta que uno así Con canto helado Era capaz de darle KO Pues... A los dragones A todos los que sean dragón volador Y... Y a los que sean digamos dragón puro O que no tengan una habilidad por 4 El hielo tengo... O sea... Pega igual muy fuerte Entonces... Prefiero optar por canto helado Que además tiene prioridad Que como yo siempre les digo En un equipo casi siempre la prioridad Es vital Super vital Tiene terremoto Principal ataque por stab Y con el que... Con el que pega super fuerte Y ahora... Recuerden que el equipo yo lo utilizo en Overused Eh... Over... Bueno... Overused pues... En OU Y pues... Las trampas rocas Yo las considero casi obligatorias Y como ninguno de mis otros Pokémon del equipo Pues... Tenían la función O sea... O podían meter las rocas Decidí que las pusieran Mamos Wayne Ya que... Pues me da tiempo de colocarlas Sí o sí con la banda Focus Y además... ¿Por qué tiene la banda Focus? Supongamos que yo recibo un ataque super eficaz Y bueno... Me deja con un punto de vida gracias a la banda Focus Y esto yo creo que ya lo he demostrado en videos anteriores Entonces lo que hace... Gané con un punto de vida Y me pongo a spamear esfuerzos Y créanme cuando yo les digo que me quito muchísimas amenazas Muchísimas Y este Mamos Wayne Además también se aprovecha el granizo Y... Ya también lo he demostrado Tiene la habilidad Manto Niveo Sube la evasión durante la luna tormenta de granizo Y... Si... En PokeMMO Si funcionan las habilidades de evasión Y ya está más que demostrado Entonces yo lo considero realmente... O sea... Prácticamente... Por decirlo así, ¿no? El gran pilar del equipo Ya que... Suele depender muchísimo de... De... Mamos Wayne Obviamente soy capaz de... Luchar... Sin él Pero sin embargo... Él... Siempre... Siempre cumple su función Ya sea... O meter las trampas rocas O desgastar con canto helado o terremoto O meter esfuerzos Pero... Algo que sí es fijo Siempre cumple Es una maravilla de Pokémon en este clima Ahora... Resulta que... Antes... Yo tenía Wobbuffet en este equipo ¿Y por qué tenía Wobbuffet? Porque me hacía mucho daño lo que es... Conkidur, lo que es Mienzo Y yo necesitaba... Algo pues para quitarmelo rápidamente O sea... Lo que pasa con Wobbuffet es que los atrapa Pero entonces... ¿Qué pasa con... Con Wobbuffet? Si yo ponía Wobbuffet... No podía quitarme... Las rocas... O sea... No tenía ninguna oportunidad Y las rocas siempre me iban a molestar Porque recuerden que Mamoswain Es tipo hielo Recuerden que... Tengo... Además la banda Focus en Mamoswain A pesar de que no le pegue súper eficaz Entre comillas Las trampas rocas Las trampas rocas le hacen daño a Vanillax Y las trampas rocas le hacen daño a otro Pokémon Que ya veremos más adelante Entonces decidí optar por otra forma De tratar de frenar a los luchas Y créanme... Que en lo que lo he probado Que han sido... Unos... Tres o cuatro días de testeo En lo que llevo por donde ese Pokémon Créanme que no he echado para nada falta a Wobbuffet Y ese vendría a ser Psychlife Este es Osado Pues... Tiene objeto casco dentado por cierto Este tiene principalmente en Ips En PS, Defensa y Defensa Especial Lo demás que sea por lo menos decente Y este es 240 en PS 252 en Defensa Y 18 en Velocidad Entonces me dirán... Venga... ¿Por qué este Psychlife es defensivo? Porque... A ver... Es Psíquico Volador Obviamente todos sabemos que Conkeldur 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 habita muchísimo en todo Overuse Y ya sé Me puedo comer un Roca Afilada Me puedo comer un... Puño Hielo y tal Pero... Si saco a Psychlife Aún Si el Conkeldur no se ha quemado No tengo ningún tipo de miedo Pero... Pero... De un solo Psíquico De un solo Psíquico Así que... Esas son cosas a tener en cuenta Entonces... No... No... Eso ya dejo a decisión de ustedes He sido capaz Y respiro Evidentemente pues para recuperar toda... Toda la vida posible A ver... El 50% de mi salud pues... Muro mágico Solo... Bueno... De habilidad Solo daño a los ataques directos Es decir... Lo que vendría a ser las quemaduras Lo que vendría a ser el daño por... Tormenta de arena O el daño de mi propio granizo Además de... Digamos... Tóxicos, quemaduras y esas vainas No nos van a hacer daño Y menos si tuviéramos una vida esfera Así que... Ese Pokémon entró como anillo al dedo A este... A este equipo Ya que como ya saben El granizo... Si los Pokémon no son de tipo hielo Va a hacer cierto porcentaje de daño A mi pues me vino Muy pero muy bien Psychlife Entonces... Por eso lo decidí cambiar Para que me da el despejar Y me da... Bueno... Me da algo más que hacer También contra los Conquerlos Sin echar tanto en falta A... Wobufet Entonces... Por eso está Psychlife en este equipo Y ahora... ¿Por qué les dije que... En caso de que me llegue a faltar otro Pokémon Le puse a Londa Ignia? Porque yo tengo a Magneson ¿Por qué? Una de las principales debilidades de un equipo En el que abundan mayormente los hielos Los Pokémon de tipo hielo Vendrían a ser los Pokémon de tipo acero Vemos el caso de... Excalil de Scyzor De Ferroton De Skarmory Etc... Entonces... Por eso puse a Magneson Para lidiar con esos Pokémon Obviamente... Esos Pokémon tienen cosas para hacerle a Magneson Pero... Si los logro atrapar por sorpresa... O sea... Prácticamente... Me he librado de una gran amenaza Y ojo que Magneson lo ha logrado Por eso lo tengo Es de naturaleza miedosa Es de pañuelo elegido Pero... Lo único malo que le veo a mi Magneson Obviamente... Yo sé que ustedes no van a cometer el mismo error mío Es de no poder colocarle el IP en 31 en velocidad A ver... Les digo... Yo no pude... No conté con el dinero necesario para poder hacerlo Pero yo sé que ustedes van a poder hacerlo Así que pues... Obviamente les va a venir muchísimo mejor Y este español elegido obviamente Miedo es español elegido Para tratar de superar todo lo posible... Bueno... En lo que esté en sus capacidades Por lo menos yo sé que supera entre a Starmi Pero no llega a superar los bases 120 No llega hasta ahí Pero... Aunque supere los bases por lo menos 115 Es suficiente Bueno... Este es 252 ataque especial 252 en velocidad Aunque como ya les digo O sea... Ustedes no cometan el error De la velocidad que cometí yo Si ustedes pueden colocar libremente El IP de velocidad en 31 Por favor... Háganlo Porque ya les digo que... En serio... Vale mucho la pena Tipo A6 en PS Este tiene movimientos... A ver... Realmente este Magneson es... Lo más clásico posible Rayo... Voltocambio... Poder oculto de tipo fuego... Y foco resplandor A ver... Voltocambio y rayos... Principalmente para ganar momentum Y solo sacar de vez en cuando A veces a Magneson Cuando me toca enfrentarme a equipos de... Climas ¿Por qué? Porque normalmente... El Pokémon que introduce el clima Va a salir de primero Por lo menos el de mi rival Entonces yo saco a Magneson, ¿no? Supongamos que me sale un Tyranita Pues... Por suponer, ¿no? Eh... Obviamente no es el mejor ejemplo Pero... Es para darles un ejemplo de lo... Del... Del porqué... Saco a Magneson de líder Hago vuelto a cambio Obviamente ya está la arena Del Tyranitar que salió primero Pero ahí yo saco a... Vanillax Y le quito el clima de arena Entonces realmente... Magneson a veces suelo sacarlo del líder Para que pueda arrebatarle el clima Pues a otros equipos climáticos Y realmente me ha funcionado bastante bien Como ya les dije Pues este era un set bastante estándar El de toda la vida Pero oculto de tipo fuego Para hacerle daño a Scyzor y a Fertor Porque como ya les dije Los Pokémon de tipo acero Le hacen mucho daño a los Pokémon de tipo hielo Entonces... Magneson... Me da la oportunidad de librarme Tanto de Scyzor como de Fertor Así que... Por eso entro de perlas en este equipo Uno de los Pokémon que realmente yo considero... Bueno... No considero... Es una realidad... Está en el... De 10 equipos que tengo... Ese Pokémon está en 8 equipos Y una vez es nada menos... Que Hariyama Es que muchachos... Que les digo... Hariyama es una maravilla Ese yo creo que ya todo el mundo lo conoce de sobra Es el típico firme Eeeh... 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 Obviamente es para que se hagan una idea de lo que es capaz de aguantar Y si... Está súper confirmado Además recuerden... Que este cuenta con la segunda vida Diga... Segunda vida... De hecho yo le digo segunda vida a la valla pa' valla De acá normalmente cuando Hariyama queda digamos con vida roja Digamos como por ejemplo este porcentaje de aquí Pues por darles un ejemplo, ¿no? Se le cubrirá un 50% y lo deja más o menos como por acá Y... Hombre... Yo considero que la valla pa' valla... Es... Muy buena... O sea... Es que le agarra un cariño brutal a Hariyama De hecho... En lo que lo he estado probando... O sea... Ha logrado entrar en mis Pokémon favoritos... Definitivamente... A ver... Obviamente no es mi favorito porque mi favorito es Cacturne Pero... Por los resultados y por todo... Es brutal este Pokémon... Digo yo... Bueno... Este tiene sorpresa... Obviamente un ataque de prioridad que además me permite retroceder a cualquier... Pokémon enemigo... Y que también salga un poquito más de daño residual gracias al granizo... Sorpresas realmente me vienen bastante bien... Ese es el set de toda la vida... No lo pienso cambiar porque realmente es muy bueno... A Bocajaro... Principal ataque por esta... Y pues el más fuerte que aprende... Eh... Obviamente... Para hacerle... Pues... Bastante daño a todo lo que le afecte o lo que sea neutro... Avalancha... Avalancha... Avalancha está por un Pokémon en específico... Ese Pokémon se llama Volcarona... Les digo yo... No hay... Mejor counter... Para Hydreigon... Y para Volcarona... Que Hariyama... Yo considero... Y pongo... Las manos en el fuego... Y digo que es... El mejor... Counter... Para ellos... ¿Por qué? Porque posee la habilidad Cebo... Atenúa ataques de tipo Fuego... Y tipo Hielo... Atenúa los ataques de tipo Fuego... ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de mi equipo... Son Pokémon de tipo Hielo... Y le hacen mucho daño... Entonces... Si puedo hacerle algo... Enfrente de Volcarona... Y digamos... Tratar de hacerle algo... Enfrente de... De Pokémon... Como... Pues esquelético... Como Hydreigon... Realmente Hariyama... Entra como niño al dedo en este... En este equipo... Y además de que como yo les dije... Le puse un buen Bulk... Por la parte especial... Así que contra Pokémon... Que sean atacantes... Por este apartado... No tengo ningún tipo de problemas... No he tenido absolutamente... O sea... Ninguna dificultad... Con este Pokémon... Puño Hielo... Para tratar de hacerle algo a los dragones... Y principalmente a Gliscor... Cuando sale... Aunque ya les digo que Gliscor... Pues... Para él tengo... La mayoría de tokens... Que son del tipo Hielo... Y... Pues bueno... La segunda vida... Que ya les comenté... Que es la... Este Pokémon realmente... Yo creo que... Entra súper bien... En este equipo... A ver... Ataques de tipo Fuego... Que dañan... Que dañan... Que dañan a Magneson... Que dañan a Vanillax... Entonces... Este no los cubre... Pero siempre... Ya sea provenientes de un... Les digo... De un Chandelure... Ya sea provenientes de un... Volcarona... Bosteado a más dos incluso... O sea... Los aguanta... Sobradísimo... Muy bueno... Muy buen Pokémon... En este equipo... Lo recomiendo muchísimo... Y por último... Y por último... Uno de los Pokémon... Que realmente... En el video... En el que presenté el equipo... No destacó... Para nada... Pero ya les digo... Que este Pokémon... Cumple una función... Muy... Pero muy... Importante... Este Pokémon... No es nada más y nada menos... Que Walrin... Este es de naturaleza... Osada... Si... Tengo dos defensores físicos... Pero... Tengo un muy buen motivo... Para tenerlo... Y ya les comentaré el porqué... Bueno... Ya les comenté... Que el caso de Seguilife... Es para quitarme las rocas... Y para cubrirme un poquito... De los Congelules... Y los Pokémon de tipo lucha... Pero entonces... ¿Por qué tengo Walrin? Walrin es de naturaleza... Osada... Principalmente... Los Zips... MPS... Defensa... Pero si lo pueden hacer perfecto... Pues muchísimo mejor... Obviamente... Este es 252... PS252... Defensa... Aumentarle todo el grupo posible... Por la parte defensiva física... Ahora... ¿Por qué tipo usa Walrin? Porque mi equipo era muy débil... Al señor Gyarados... Y ya les digo... Que Walrin... A menos que Gyarados... Que ya les digo que es muy poco común... Pero... No se suele ver casi nunca... Que a menos que Gyarados... Tenga... Roca afilada... O sea... Walrin tiene... Todas para hacerle el counter... Me ha aguantado... Pero sobradísimo... Los terremotos... Triturar... Obviamente... Dos cascadas... De Gyarados... Y cuando me mete Mofa... Pues Ventisca... Tiene Ventisca también... ¿Por qué? Porque obviamente... Como el equipo es de granizo... Tiene que... Usar este movimiento... Dentro de cajón... Ya que... Al estar granizando... El movimiento Ventisca... No falla nunca... Tiene una muy buena potencia... Entonces... Digamos que meto un tóxico... Meto sustituto... Meto protección... Para que... El tóxico siga avanzando... Y... De vez en cuando... Seguirá haciendo daño... Gracias al Ventisca... Es un warden realmente... Bastante bueno... Que entró súper bien... Además... También tiene una habilidad... Que se aprovecha... Muy bien del granizo... Principalmente... Por la función... Que hace... Que es de warden físico... También... Esa es la habilidad... Helido... Que recupera algunos PS... En tormentas de granizo... Sumada al resto... Tiene... Doble restos... Es muy bueno... En este equipo... O sea... A pesar de que no pudo... Brillar lo suficiente... En el... Pues en el video... En el que lo presenté... Porque obviamente... No salió nunca... Porque no tuvo la necesidad... Ya le digo que este Pokémon... Es... Super... Buenísimo... Y fundamental... Es que... Es una maravilla... Es muy bueno... O sea... Yo lo recomiendo muchísimo... Y bueno gente... Realmente este es el equipo de granizo... Eh... Yo ya he podido demostrar... Y incluso lo hice en directo... De que es un muy buen equipo... De que tiene cosas para hacer... Tiene... Buenos... A ver... Coberturas para la gran mayoría de cosas... Y bueno... Les recomiendo que si quieren hacerse un equipo de... De granizo... O algo diferente... Pues... Para eso fue este video... Para que si quieren copiarlo... Si lo quieren utilizar... Si lo quieren criar... O... No quieren probar... No sé... Digamos en Showdown... Bien puedan... Ahí tienen los datos... Aquí tienen... Cómo está estructurado el equipo... Y el por qué lo tengo... De tal manera... Por cierto... Recuerden que en la descripción... Les voy a dejar los datos en tipo... A modo de Showdown... Pues... Para que lo prueben en esa plataforma... Y para que... Miren muy bien su viabilidad... Que ya les digo que es... Muy buen equipo... Considero yo... Y bueno gente... Este es todo el... Mega análisis del día de hoy... Espero que les haya gustado mucho... Que les... Sirva muchísimo... Que eso... Siempre es el objetivo principal... De todos mis videos... Y nos vemos en otro video... Próximamente... Hasta otra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!